Agrupación musical y agradezco, agradezco a ustedes Gracias a Luis por el respaldo del doctor Fuentes Con mi la chica y al amar, busco una perla en un mural Para llevarla a mi amada, no sabes cuánto la quiero Para llevarla a mi amada, no sabes cuánto la quiero Busco una chica y al amar, al fondo del mar bajaré Conchita dame una perla, para llevarla a mi amada Conchita dame una perla, para llevarla a mi amada Marcando, marcando, las dos Fuentes Ay, seranita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existencia Ay, seranita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existencia Y la palma hacia arriba, San Luis Y la palma hacia arriba, San Luis Levanten la mano hacia arriba Levanten la mano hacia arriba, pueblo querido San Luis Marcando la mano hacia arriba, San Luis Este domingo 2 de octubre, partido La Moza Alianza para el Progreso Desarrollo social En salud Educación Cultura Por la juventud Por la vigés Que es el futuro de mañana Señor cantinero Cuatro cervezas Cuatro cervezas Por favor Con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pesarlo? Iba a imaginarlo Y a mis espaldas Ella me engañaba ¿Quién iba a pesarlo? Iba a imaginarlo Y a mis espaldas Ella me engañaba Señor cantinero Otras cervezas Para mi casa Señor cantinero Otras cervezas Para mi distancia Quiero olvidarla Y nunca recordarla Porque en mi pecho Duelen las espinas Quiero olvidarla Y nunca recordarla Porque en mi pecho Duelen las espinas Toda la gente más alegre San Luis Distrito de San Luis Me he llorado Porque ya bastante He sufrido Ese reba yo Lo busco y no lo encuentro Ese reba yo Lo busco y no lo encuentro Porque ya bastante He llorado Porque ya bastante Es sufrido Arriba San Luis Arriba San Luis Hoy nuestro futuro En perder los dos fuertes Un profesional De la eternidad Y de San Luis se merece Y la mano hacia arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Se despide El que está en tu vida De Perú Gracias al señor Con la torre Nuestro futuro Regidor Ya no vuelvas a mi lado Ingrata mujer Mi corazón no soporta Traiciones de ti Perversa mujer Dile, dile, dile Eres como lo que seca Que el viento le arriba a todo Tú misma tienes la culpa Por no saber querer Perversa mujer Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Para mis amigos Los héroes de Mancilla Gracias Mis amigos de la punza Ya no vuelvas a mi lado Ingrata mujer Y se va matando Lo que es Arcoviz Camariz Miri Poblo Miguel Rufino Poyito Poyito Cuy Roberto Alonso Y todo el rico De Pachito Quise Y Quique Pero Baila Rosa Baila Rosa Fuerte la forma Gracias Gracias Muchas gracias San Luis Gracias Y no se olviden Y no se olviden De marcar Este domingo 2 de octubre La tonta Gracias 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 Gracias.